¡Lárguense de aquí, forajidos desgraciados! ¡Váyanse a su tierra! ¡No queremos intrusos ni vagabundas en este barrio! ¡Lárguense a la fuerte donde los echaron! Juan, ¿dónde crees que vas con eso? Juan, ¿no vas a cometer una locura? Plom, les voy a dar a esos desgraciados para que tengan razón de llamarnos forajidos. Quítate. No, no, eso se hizo un disparate, hombre. No podemos hacerle eso. ¿Cómo crees? Quítate. ¿Qué? ¿Vamos a permitir que nos acabe en la casa a punta de pederadas? Quítate. Juan, dame eso. Yo me encargo de alejarlos. Tú no vas a salir, eres muy bruto. Puedes cometer una locura, Juan. ¡Dame eso, Juan! ¡Va, por favor, Juan! A ver, ¿quieren problemas? Váyanse de aquí y les vuelo la tapa de los pies. ¡Que se vayan! ¿Qué? ¡Vamos, vay, 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 vay! Que seguirá así y vamos a terminar muy mal. Podríamos terminar muy bien, pero tú eres más terco que una mula, hombre. Juan recapacita. Entiende que si Libia se casa con ese viejo millonario, pues le podemos dar en la cabeza a todos esos infelices. Tendremos el dinero suficiente para humillarnos. ¿Qué onda? No vuelvas a hablarme de ese asunto porque no respondo de mí. ¡Te callas! ¿Me oyes? ¿Te callas? Sí, me callo. Pero no voy a renunciar a todo el dinero de ese viejo ricachón. No, Juan. Todavía no.